Y ahora baila desde Rico Guaguaco Desde el vedado te lo traigo yo Donza el sabroso Guaguaco De la calle 17 te lo traigo yo Donza el sabroso Guaguaco Música Música Yubanco, traigo yo Yubanco, traigo yo Yubanco, traigo yo Yubanco, a los rumberos La traigo yo Yubanco, traigo yo Yubanco, traigo yo Yubanco, traigo yo Yubanco, traigo yo Subtraigo yo Yubanco, traigo yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.